Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son obre Afra y Mert. Solo quiero decir que si te gusta mi video y de ellos un comentario a continuación me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comenzamos el video. Afra Sarasul y Mert Ramazandemir se encuentran entre los jóvenes actores destacados de Zurkua. El profundo amor que la parrea sentía el uno por el otro a cupo, la agenda de la revía, durante mucho tiempo y también se habló de las dificultades que vive la parrea mientras estaban juntos. Sin embargo, la parrea estaba decidida a contundir su amor juntos a pesar de todas las dificultades. La parrea que decidió exercerse anunció esta feliz noticia con un video que compartió en las redes sociales. Afra Sarasul y Mert Ramazandemir compartieron un breve video sobre su bora que tuvo lugar en un ambiente romántico. Expresaron su amor y devoción mutuos. Afra Sarasul dijo, Mert y yo nos hicimos una promesa y decidimos coronar esta promesa con un matrimonio. Que durara toda la vida. Este amor es el real y eterno para nosotros. Compartieron su felicidad usando expresiones. Mert Ramazandemir dio, Afra es una persona especial para mí. Valaro, caro momento que pasa con ella. Es un gran honor para mí compartir este feliz día juntos. Expreso sus sentimientos de la siguiente manera. La decisión de Afra Sarasul y Mert Ramazandemir de que Sars se fue ampliamente discutida en el mundo de las revistas y en las redes sociales. La romántica fotos de la bora de la parrea y los momentos felices que compartieron fueron recibidos con gran interés por sus seguidores y fans. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que los haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!